No te merezco Pero te necesito En lo secreto Quiero verte otra vez Te escucho decir Vuelve a mí Nunca me fui Sigo aquí Jesús Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Te escucho decir Vuelve a mí Vuelve a mí No comprendo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Toma Toma Que pueda ser Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser Que pueda ser una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Una y otra vez Otra vez ¿Por qué no piensas en cada vez que Él ha sido fiel contigo? Cada vez que has podido regresar confiadamente a los brazos del Padre Regresamos otra vez Otra vez Tu gracia nunca falla Tu volante nunca falla Otra vez 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 oh Jesús a tus brazos regreso Descaso en que estás sin contrô Y aun cuando no lo comprendes Confío en tu corazón otra vez Otra vez Amén Gracias, Cristo ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven Cristo ven ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y interven En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven Cristo 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 ven Un poder, un despertar Cuando todo es un lugar de sanidad ¿Cuántos lo creen? Un poder, un despertar Cuando llenes el lugar de libertad Hay libertad Un poder, un despertar Cuando todo es un lugar de sanidad Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga Interven en ti En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen de Un poder, un despertar Cuando llenes el lugar de libertad Hay libertad Un poder, un despertar Cuando todo es un lugar de sanidad Un poder, un despertar Un poder, un despertar Cuando todo es un lugar de sanidad Un poder, un despertar Un poder, un despertar Un poder, un despertar Nuestros corazones Insaciable son Insaciable son Hasta que conocen Hasta que conocen Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Por su gran amor Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos Nos amor Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Sin temor Y hoy nos acercamos Es el agua que abrí Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti El cielo cuenta de tus obras Pues si escrita por ti Estelas de misericordia Todas apuntan a ti Si me encuentro perdido Yo sé dónde te puedo encontrar Alzaré mis ojos en los montes Te veré radiante como el sol Seguiré el ritmo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios ¡Ah, ah, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, oh! ¡Un cantor! ¡Uno cantamos! Porque dependo de ti Si me encuentro perdido Sé dónde te puedo encontrar Alzaré mis ojos a los montes Te veré radiante como el sol Seguiré el brillo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios ¿De dónde viene mi socorro? Ya no hable de ti ¿Quién sabe el corazón es roto? Mi ayuda viene de ti ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti ¿Quién da descanso para el alma? ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti ¿Quién da descanso para el alma? Tú sigues siendo Dios Si me encuentro perdido Sé dónde te puedo encontrar ¡Gracias, Cristo! ¡Te amamos! ¡Gracias, Cristo! Tal vez tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inalotante es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inalotante es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu bondad me persigue, te envías mis pasos En tu mesa me persigue, te envías mis pasos Mi sombra y muerte Yo no tengo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, no me saltes carne No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Hemos escuchado, nuestros padres han contado y has sido fiel En huellas hemos visto destellos de tu hijo en cada ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no temeremos, no creemos, no temeremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos No es como tú, Jesús No es como tú, Jesús En el cielo está escrito Tu amor que es infinito Podemos ver Cada paso que damos Tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro día Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No, no temeremos Lo creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza Saber esto No dudaremos Basta menos En tu nombre Cantaremos Más como tú Jesús Jesús Seguiremos Escuchando Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, lo sabemos En tu nombre cantaremos Hablas como tú, Jesús Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos Pero no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, lo sabemos En tu nombre cantaremos No dudaremos, lo sabemos Gracias por ver el video 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 Emmanuel, Dios de nosotros El cielo a la tierra bajó El Espíritu Santo llegó Lo puedes sentir en cada latir Despertando su reino en ti El cielo a la tierra vendrá Y la historia completa será Pero al esperar podemos cantar El cielo en la tierra aquí está Vengo ante ti Sin aparentar Me puedes ver No me puedo esconder En fragilidad Vengo a buscar Lo que solo en tu amor puedo encontrar Sopla como el viento susurra Quiero saber que estás cerca Tienes mi atención Llega Como la brisa refresca Quiero sentir tu presencia Tienes mi corazón Tienes mi corazón Tienes mi corazón Solo en tu paz No hay ansiedad No hay confusión Mi alma puede descansar Todo en mí Depende de ti Consolador Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Sopla Como el viento susurra Quiero saber que estás cerca Tienes mi corazón Tienes mi atención Tienes mi atención Tienes mi corazón Tienes mi corazón Tienes mi corazón Espíritu ven 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 Vuelve como el sol que amanece Quiero saber que se acerca Tienes mi atención Ruge como tormenta desciende Quiero sentir tu presencia Tienes mi corazón Tienes mi corazón Espíritu, ven Espíritu, ven a ese lugar Espíritu, ven Espíritu, ven a ese lugar Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven A este lugar Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven A este lugar ¡Gracias! Corazón, prodigón, regresa hoy a tu padre En casa hay libertad, un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo te lo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Salvador, prodigón, por mí dejó a su padre Al mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros De la tierra se levantó A casa no regreso, aquí estoy otra vez Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Oh, oh 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 En la tierra me levanté, a casa regresaré, aquí estoy otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí, aquí estoy otra vez Y yo corro tu encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo corro tu encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo corro tu encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo corro tu encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor Toma tu lugar en mi interior, haz a Jesucristo mi corazón Hijo de Dios, eterno luz, tu gloria es interminable El gran yo soy, el rey Jesús, tu gloria es inmensurable Espíritu de Dios, que en la tierra estás hablando de la cruz Espíritu de Dios, que en la tierra estás hablando de la cruz Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús Toma tu lugar en mi interior, y haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios, que en la tierra estás hablando de la cruz Hijo de Dios, eterno luz, tu gloria es interminable El gran yo soy, el rey Jesús, tu gloria es inmensurable Jesús, ser centro la cruz, el cimiento de todo lo que surte mi corazón Jesús, ser centro la cruz, el cimiento de todo lo que surte mi corazón Jesús, ser centro la cruz, el cimiento de todo lo que surte mi corazón Jesús, ser centro la cruz, el cimiento de todo lo que surte mi corazón Jesús, jamás te sorprende Jesús, el cimiento de todo lo que surte mi corazón El Rey Jesús, tu gloria es inmensurable Se escucha el sonido, el sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo, invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles puedes oír una melodía fluir De nueva esperanza que ya está aquí No importa tu color, historia y emoción Solo importa tu corazón para unirte a la celebración Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran no volverán a bailar El cielo hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh 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 Yo sé que aún cuando fallé A sus brazos yo puedo correr Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran no volverán a bailar Es que no hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No sé si está cuando fallé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la De la aranceta Usa el nuevo día de pañuelos Y se caen las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo hayas orado Luchando con armas celestes Sonriendo aunque a veces te acueste Su mal al plan no le rete Tu sueña pero no te acueste Y entrega el corazón razón para la fiesta del salvador tu Dios Y disfruta la mención que en el libro de la vida Que te dio Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suéltan la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, 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 oh Con alegría Oh, oh, oh Y mucha paz Oh, oh, oh Solo es fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Puedes cantar Oh, oh, oh La, 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 la Me conoces En lo secreto Me viste antes de nacer Me acompañas Eres mi amigo fiel Nunca me dejas Lo sé muy bien Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Como puedo ser Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno Dios Me persigues Cuando me alejo Me traes a casa Una y otra vez Me restauras Estoy completo en ti Nunca me dejas Lo sé muy bien Lo sé muy bien Oh Jesús ¿Cómo pudo ser? Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno Dios Lo sé muy bien Lo sé muy bien Oh, Jesús ¿Cómo pudo ser? Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno, Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Jesús ¿Cómo pudo ser? Y viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno en Dios Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos aceptamos sin temor Él es el agua que amené Nunca más tendremos sed Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Mi castigo residió Y su herencia me pegó Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Oh, Dios Hemos alcanzado Por su gran amor Corazones abiertos Corazones abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos aceptamos sin temor Hoy nos aceptamos sin temor Mi castigo Mi castigo residió Mi castigo residió Y su herencia me pegó Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Tal y como somos los amor Tal y como somos los amor Hoy nos aceptamos sin temor Sin temor Tal y como somos los amor Hoy nos aceptamos sin temor Él es el agua que amené Nunca más tendremos sed Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Jesucristo avanzó Ahora en un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Y descanso en ti 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 Y descanso en ti